Un presidente de la República ha sido llevado a la justicia por corrupción, por supuesta corrupción. ¿Usted cree que podría repetirse esa experiencia con estas nuevas autoridades o Ministerio Público Independiente? A mí no me gusta. Yo soy enemigo de la retaliación con los presidentes. ¿Usted recuerda que me hicieron muchas críticas, porque yo de ellos cuando yo le honesto, cuando la famosa Fundación Global, la Fundación Global, ¿tú te acuerdas de ella? Y otras cosas más, yo dije, no es verdad. Yo respeto a los presidentes. Yo no fui bochista ni balaguerista. Digo, a principios, después fui bochista y balaguerista. Cuando yo era presidente y ellos estaban enfermos, yo fui su hijo, su presidente, y la persona que los respetó y le dedicó tiempo a ambos. Yo iba a la casa de Boch cada quince días o cada un mes. Y después somos médicos, le nombramos los hijos, los nietos, los choferes. El profesor Juan Bosco fue presidente y balaguer igual. Los unos con el balaguer, mis pleitos del pasado se redujeron a nada y fui canchanchan. A final me metí yo balaguerista. ¿Y eso no sería tener privilegios, privilegios? Yo creo que sí. Deben tener privilegios porque hay que respetar a los presidentes. Mira, mi experiencia. Pero la justicia dice, la justicia dice que la ley aplica para todos los presidentes. Oye lo que te voy a decir. Es una convicción muy personal que yo la apliqué. Ok. Lo que yo viví en Colombia, en Perú, en Centroamérica, en varios países más, es la persecución a los presidentes. Y eso es un problema mortal. Eso yo lo dije a los americanos. Eso iba a traer grandes problemas. Entonces yo no iba a aplicar esa fórmula aquí. Yo respeté a mis presidentes, los respeté a todos. Aunque fuera mi contrario, en mi corazón, fueron mis contrarios. Incluyendo a Leonelito. Ahí estaba Diandino, el otro Félix, el otro Félix. Muchísimo. Y yo dije, no, no me metas en retaliación, que yo no voy a retaliar con los presidentes. ¿Y había razones? ¿Había razones para perseguirlo judicialmente a Leonel y a la compañía? Muchachas del diablo. Muchísimas. 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 Gracias. Yo dije que no. Si me quieren condenar de eso, que me condenen. Pero yo no soy enemigo de la retaliación. No solamente con los presidentes. A veces con la gente que te han tenido posiciones importantes. Con los cuales una serie de vainas.